Cambiamos el ángulo de la información y ahora nos vamos a Japón para hablar de los últimos datos que se conocieron respecto a un sondeo político. Más que nada de la imagen que tiene el primer ministro de Japón, que vemos en pantalla, Fumio Kishida, porque bajó en estos últimos meses, alcanza un 42% y de esta manera tocaron un nuevo mínimo en las encuestas de opinión, que obviamente fueron afectados por los vínculos de su partido con una iglesia controvertida y con las dudas sobre un plan de gasto masivo. Estos fueron los dos principales focos más polémicos o más discutidos de la gestión de Kishida hasta el momento. El apoyo cayó al 42%, como les contaba, en este sondeo que realizó el periódico Nikkei, es el más bajo desde que Kishida asumió su cargo en octubre del 2021, y la aprobación aumentó ligeramente en una encuesta de la agencia de noticias Kiodo al 37,6%, desde el 35% a principios de octubre. El anuncio de un paquete de estímulo económico de 200.000 millones de dólares no ayudó tampoco a elevar los índices de aprobación de Kishida, ni tampoco la renuncia del ministro de Economía por su conexión con la Iglesia de la Unificación, cuyos vínculos con el gobernante Partido Liberal Democrático están siendo cuestionados. Esto fue una de las principales causas por las cuales comenzó la crítica a la gestión al gobierno de Fumio Kishida, de la cual aún no puede salir y por lo que la sociedad y por lo que los encuestados de este sondeo de opinión bajaron entonces la imagen positiva que tenían de él, alcanzando entonces el mínimo que se encontraba antes de asumir. ¡Suscríbete al canal!